Música Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, muy buenos días, bienvenidos al informativo Primera Hora. Empezamos, como siempre, mostrándoles a ustedes las bellezas que tiene Cuenca. Y en esta mañana, amanecemos con un cielo absolutamente espectacular. Pero, ¿cuál es la particularidad de esta imagen que podemos apreciar? En pantallas es la luna, ¿no? Todas las noches estamos apreciando un espectáculo, este espectáculo natural. Y, por supuesto, en la mañana también. Así arrancamos el informativo Primera Hora, amigos. Con esta imagen linda de esta panorámica increíble de la Atenas del Ecuador. En una de las partes más chéveres también que tiene nuestra ciudad, ¿no? Que son sus valles, son sus montañas. Y, por supuesto, lo que los rodea siempre. Y estamos allí para mostrarles a cada uno de ustedes la naturaleza. Ese ambiente bonito que tiene nuestra ciudad. Ya nos vemos en pantalla. ¡Qué gusto, amigos! Miércoles 15 de junio del año 2022. Tenemos importantes novedades para ustedes. Literalmente estamos a un día, señores. A un día también de inaugurar una de las fiestas más lindas y dulces del mundo, como es el Corpus Christi. Sin duda, a través de las pantallas de Unción Televisión, ustedes estarán viendo miles de miles de dulces. Y, sobre todo, esta fiesta popular. El Castillo, Banda de Pueblo, La Vaca Loca, Cada Noche del Prío Estazgo. Ya les contaremos más detalles. Arrancamos el noticiero, como siempre, presentándoles a ustedes los principales titulares que tenemos en esta mañana. Vamos a empezar. Hoy, en Primera Hora. Fuerza dispone libertad inmediata de iza y provisión de salida del país. Sigue encerrada las vías estatales en el segundo día de paro. Terminal Terrestre de Cuenca opera con escasas unidades. Tres fallecidos tras ataque a una mina en Ponce, Enríquez. Ahí están las noticias para ustedes, amigos en los titulares. Además, estaremos en esta mañana dialogando con Diego Monsalve, viceministro de Inclusión Económica y Social, MIE, sobre el bono de Mil Días. ¿De qué se trata y cómo será difundido? Pues ya les contamos enseguida. Vamos a empezar. El presidente de la Conalle, Leonidas Giza, deberá presentarse ante un juez periódicamente por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público. Así lo dictó la jueza Paola Bedón de la Unidad Judicial Penal de La Tacunga, la noche de este día, martes 14 de junio del año 2022. La jueza Paola Bedón determinó que la detención de la Unidad Giza fue ilícita y calificó como la flagrancia. En un inicio, Fiscalía pidió prisión preventiva, pero luego reformuló su solicitud y pidió medidas alternativas. Por este motivo, Giza no podrá salir del país y deberá presentarse ante la Fiscalía General del Estado los miércoles y viernes en horarios laborales. Este miércoles 15 de junio de 2022, a las 7, se desarrollará su audiencia de habeas corpus. En los próximos días se notificará la hora y el día para el desarrollo de la audiencia de juzgamiento contra Leonidas Giza por el presunto delito de paralización de un servicio. A continuación, vamos a escuchar declaraciones de Leonidas Giza. Aquí nadie ha salido a desafiar la ley. Nadie, compañero. Solo hemos salido porque el hambre, las injusticias, ha tomado cada uno de nuestros hogares. Nos han dicho que estamos saboteando y haciendo terrorismo. Así nos han dicho en este día la ley. La detención de Leonidas Giza, en este caso como autoridad de pueblos y nacionalidades a nivel nacional, compañeras y compañeros, es un acto de persecución y de prisión política que ha hecho el gobierno nacional, compañeras y compañeros. Y esa la denunciamos al mundo, compañeras y compañeros. Por ello pido, compañeras y compañeros, que mantengamos la unidad. La conducción es colectiva. Aquí no es un problema de Leonidas Giza. De pronto, así pueden llevar a la cárcel. Podemos nuevamente volver a la cárcel, compañeros. Pero lo que está claro, gobierno nacional, no debe escatimar, en este caso no debe minimizar al pueblo, porque aquí no es un problema de Leonidas. Leonidas es apenas uno más de los millones de ecuatorianos que estamos viviendo en la pobreza. Así que, si quiere resolver el problema de la lucha social, entonces resuelva los problemas más álgidos de nuestra comunidad colectiva, comunitaria, de la sociedad más empobrecida de este país. Mantenemos la lucha. No es, compañeros, aquí que vamos a quitar el derecho de nadie. Simplemente esperamos que los derechos que están siendo violentados de nosotros también sean escuchados. Avanzamos con más novedades. Las vías estatales de Azuay siguen cerradas en segundo día de paro. Las carreteras a las provincias de Loja, El Oro, Cañar y Guayas continúan bloqueadas. Incluso se habla de que la medida se radicalizará en las próximas horas. Un día más de protestas en la provincia de la Azuay y así es como se mantiene la vía Girón-Pasaje. El cierre se dio en Santa Marianita perteneciente al Cantón Girón. El dirigente indígena y excandidato a la presidencia de la República, Iaco Pérez, se sumó a la protesta. No podemos ser indolentes frente a un pueblo que se levanta a reclamar sus derechos. No podemos estar sino al lado de los jóvenes que piden el libre ingreso a las universidades, a nuestros hermanos campesinos indígenas que piden subsidios para reactivar la economía. No podemos ser indolentes frente a la violencia que soporta el país con la delincuencia. No podemos ser indolentes frente a un incremento desmesurado de los combustibles, del aceite, de los artículos de primera necesidad. Por eso le llamamos al gobierno del presidente Lazo, no juegue con fuego. En vez de detener a un dirigente, apréceles a los delincuentes de cuello blanco, a los que saquean el país. El descontento de los usuarios de las vías estatales cerradas por el paro es elocuente. Aquí tengo que esperar a ver qué pasa. ¿Y a dónde se dirigió usted? La provincia de Loro, Machala. ¿Ya? ¿Cumplir labores supongo? Claro, no. Me vine por una cita médica en Solca. Pasado el mediodía y por 20 minutos, se habilitó el tránsito vehicular, considerando la acumulación de vehículos, la gran mayoría con productos de primera necesidad, los mismos que hacían largas filas. Bastante, nos afecta a todos, no solo a mí. Dije, no nos deja pasar, no puedo trabajar y es un caos para todo el Ecuador. La vía Cuenca Loja en el sector de Chiña sigue bloqueada. En tanto, la tarde de este martes se cerró la Cuenca Molleturo-El Empalme, por protestas en el sector de Marianza. Iván Rodríguez, Unción Televisión. Esta tarde, un grupo de manifestantes, haciendo referencia al día de ayer, se concentró en el kilómetro 12 de la vía Cuenca Molleturo para protestar en contra del gobierno. Los asistentes se colocaron piedras y quemaron llantas para impedir el acceso de los vehículos. Luego de tres horas, agentes de la policía tomaron el control y habilitaron la vía con ayuda de personal de la CT. El kilómetro 12 de la vía Cuenca Molleturo, a la altura de Marianza, estuvo cerrada al tránsito vehicular. Un grupo de personas que no fueron identificadas colocaron piedras y quemaron llantas como señal de protesta en contra del gobierno del presidente Lazo. Los manifestantes comentaron que tomaron esta iniciativa en rechazo al precio actual de los combustibles en el país. En este caso, las fuerzas encargadas del orden están por realizar las diligencias necesarias para la habilitación de la vía. Nosotros nos mantenemos en alguna situación que requieran el apoyo de Comisión de Tránsito del Ecuador. Este cierre dejó incomunicados tanto a los conductores que querían salir de Cuenca como a los que estaban de retorno. Cerca de 200 vehículos se quedaron atrapados en vista de que no podían ingresar a la ciudad. La protesta está bien, pero no de esa manera, no de esa forma. Tendrían que... Tengo muchas cosas que hacer en mi casa y todo eso. Vengo del trabajo cansado y con esta novedad que no nos dejan pasar. El teniente político de la parroquia Sayahucín Máximo Lojano trató de impedir que los manifestantes continúen con la protesta, pero su esfuerzo fue en vano. Pero no podemos permitir que 10, 12 personas que están aquí, que no sabemos ni de dónde son, vengan a obstaculizar el paso aquí de los vehículos. Y la gente de aquí, la gente está indignada, como usted verá, el barrio aquí por esas personas. Después de dos horas de protesta, los agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar para habilitar la vía. Utilizaron extintores de herramientas para apagar el fuego y retirar las piedras. Y detuvieron a las personas que lideraron la protesta. Estamos ya cerca de 30 policías, también con el apoyo de Comisión de Tránsito del Ecuador. Esperamos que en los próximos minutos se habilite esta vía, que es de conexión con la ciudad de Guayaquil. Los dos carriles de la vía fueron habilitados pasadas las 18 horas. Para Unción Televisión, Yamil Bustán. Avanzamos con más novedades. Un vehículo incendiado, policías heridos y daños materiales fueron los resultados de las protestas del pasado lunes en la provincia de la Suay. En este sentido, las autoridades manifestaron su rechazo y preocupación. A la par señalaron que se iniciarán los procesos legales para identificar a los responsables. Tanto, tras denuncias ciudadanas de que en Cuenca se estaría especulando con el precio del gas del uso doméstico, señalaron que se incrementarán los controles. Los responsables del incendio a un vehículo de la Policía Nacional en la vía Cuenca-Moyeturo la noche del lunes 13 de junio, en el que se movilizaban gendarmes del orden, aún no son identificados. Hay muchas versiones, pero estas versiones tienen que ser judicializadas como corresponden para poder tener un éxito total dentro de la investigación. Y no sería el único hecho registrado en Cuenca a los que las autoridades calificaron de actos vandálicos, delincuenciales y terroristas. Y en este sentido, con base a la normativa vigente, estamos llevando a cabo a través de Policía Nacional los partes pertinentes para fin de iniciar una investigación que ya estará en manos de la Fiscalía. Niveles de violencia que también se han manifestado en las carreteras con los cierres de vías. Hoy en la mañana tenemos cierre total de conectividad hacia el norte del país y hacia la costa por la vía Biblián-Chud-Cochancay-Biblián-Chud-Angas. También se reporta el cierre de una vía adicional en Morona-Santiago, que es la Maca-Riobamba. Tenemos cerrada la Maca-Spuyo y Maca-Riobamba. Y al momento, en la provincia de La Azuay, tenemos bloqueada la Cuenca-Giron-Pasaje. También está la Cuenca-Loja. Es así que... Desde el EQ911 se informó que más de 2.000 uniformados entre policías y militares están distribuidos en toda la provincia de Azuay para el control de estas protestas. Además, para garantizar la seguridad. En ningún momento el servicio policial se ha desviado del patrullaje y la prohibición del delito normal en cada una de las ciudades. Dentro de esos trabajos, los funcionarios también aseguraron que ejecutan controles en locales de abastecimiento de gas doméstico, frente a una posible especulación de precios en las bodegas, porque ya hubo denuncias que algunos estarían sacando provecho a la situación actual que vive la nación. Se haga una visita a cada uno de los centros de distribución para constatar la existencia y que efectivamente se esté dotando de producto de cilindros a cada uno de los ciudadanos con base a la demanda local vigente. Lo propio en estaciones de combustible y otros locales que ofertan productos de primera necesidad. Todos los medios logísticos estarán a disposición de las autoridades a fin de que no haya desabastecimiento de ningún tipo de productos. De requerirse también siempre estamos facultados como gobernación de activar el puente aéreo y cualquier otro mecanismo que nos permita garantizar el abastecimiento de esto. Por otra parte, el representante del Ejecutivo en Azuay garantizó la continuidad de las clases presenciales en todos los niveles. Liliana Llanes, Unción Televisión. Más novedades para ustedes amigos, 6 de la mañana con 50 minutos. La falta de docentes, exigir que se cumpla con la ley orgánica de educación intercultural y garantizar el acceso a la educación de niños y jóvenes son algunos de los pedidos de la Unión Nacional de Educadores, por lo que anuncian marchas para este jueves 16 de junio. Para el próximo jueves 16 de junio la Unión Nacional de Educadores de la Azuay se movilizará. Esto debido a que tras un año de diálogo el gobierno no ha dado respuestas a sus requerimientos. Al contrario, el costo de la vida día a día es más alto. Por eso, los maestros que hemos venido peleando por una nueva ley que garantice una educación de calidad a niños y jóvenes, cosa que no se ha dado por parte del gobierno, estaremos en una nueva jornada de lucha. Manifestaron además que se solidarizan con los pueblos indígenas y sobre todo con su máximo dirigente, Leonidas Issa, quien habría sido detenido arbitrariamente. Por ejercer su derecho a la protesta, hacemos responsable al gobierno nacional de la integridad física y psicológica, no solo del ingeniero Issa, sino de todos los dirigentes de este país. Anunciaron que si esta es la manera de dialogar por parte del presidente Guillermo Lazo, le faltarán cárceles para encerrar a todos los dirigentes sociales. Ya no estamos dispuestos a dejar pasar estas arbitrariedades. En el campo educativo, el gobierno ha dicho que no podemos detener la educación. La educación no solo está detenida, sino está en retroceso. No podemos paralizar la educación, pero la educación viene estando paralizada por la falta de docentes en las escuelas e instituciones educativas, donde aún no se ha asignado docentes luego de toda una pandemia. Exigen al gobierno cumpla con lo que indica la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y garantizar así el acceso a la educación de niños y jóvenes. Este jueves, a las cuatro y media de la tarde, estaremos en el Parque San Blas, docentes, padres de familia, estudiantes, reclamando, demandando del gobierno nacional la atención que se merece el pueblo ecuatoriano. Señaló que han mantenido conversaciones con el gobierno todo el tiempo, pero no han generado los cursos de méritos y oposición, para que los maestros puedan participar por los puestos. A cierre del año lectivo, en el sector de la sierra, todavía nos quedaron adeudando, en la provincia, alrededor de 312. En el sector costa, en la provincia de la SUAY, hacen falta este momento alrededor de 120 maestros, solo en la provincia de la SUAY. María José Ortega, Unción Televisión. Avanzamos con más novedades, 6 de la mañana con 53 minutos. Tenemos algunos, precisamente, tweets sobre este tema. Vamos a ubicar en pantalla para dar lectura en este instante. Alberto Acosta Burneo tutea lo siguiente. Por la violencia de octubre de 2019, los ciudadanos perdimos 800 millones de dólares. ¿Cuánto nos costará ahora? Están poniendo en riesgo la débil recuperación económica. Esto es lo que manifiesta Alberto Acosta Burneo. Por acá, en cambio, hay declaraciones del señor alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Se toma las acciones para mantener el respeto de los derechos de los quiteños, en mesa de trabajo desde las instalaciones del ECU 911, monitoreando constantemente la situación en la capital, en el contexto de las manifestaciones que se realizan hoy. Esto es lo que acaba de tutear hace segundos el señor alcalde de la capital, Santiago Guarderas. Y sobre este mismo tema, en este segundo día de movilizaciones, los operadoras o las operadoras de transporte interprovincial tomaron la decisión de suspender los viajes desde la terminal terrestre de Cuenca por los cierres viales que hay en el país. Los usuarios se quedaron sin opciones para transportarse y se mantienen a la espera de que se habiliten las carreteras de todo el Ecuador. Desde la terminal terrestre de Cuenca son pocos los que pueden llegar a sus destinos. La mayoría visitan las oficinas de las cooperativas de transporte con la intención de viajar entre provincias. Pero se van decepcionados al saber que las operadoras tomaron la decisión de no salir en vista de los cierres viales. No estamos saliendo desde aquí del terminal, lamentablemente no. Hay unidades, sí, disponibles, pero el acceso no nos permite llevar a los usuarios. Entonces, lamentablemente, no podemos exponer la vida de los pasajeros, y nuestras unidades también. Solo los que viajan a cantones cercanos de la misma provincia se pueden subir a las mismas unidades que hay disponibles. El resto se va decepcionado y pocos se mantienen en las agencias o pasillos a la espera de alguna novedad que les permita viajar. Y venía a averiguar justamente eso, si es que ya abrieron para Chiclayo, pero dicen que todavía no. No tienen tiempo, no tienen fecha, nada. ¿Cómo se siente usted en vista de que no va a ir? Muy triste, porque era una agencia que nos transportaba directamente, desde Cuenca hasta Chiclayo, es muy cómodo. Pero lamentablemente no lo tenemos en este momento. El servicio de encomiendas tampoco está disponible. Los operadores colocaron carteles para anunciar la suspensión del servicio, desde que iniciaron los cierres hasta que la medida se suspenda en todo el país. Las vías que conectan a Cuenca con Loja, Machala, Riobamba y La Troncal están cerradas. La Cuenca, Molleturo, Naranjal y las vías que conectan al oriente por ahora están habilitadas. Para Unción Televisión, Yamil Bustán. Vamos con una novedad enviada precisamente y comentada por el señor alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, en donde tuiteó lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. La noche de hoy me he reunido con el equipo de gerentes y directores de la Corporación Municipal para garantizar la atención de los servicios básicos que requiere la ciudadanía en medio de la crisis política que vive el país. Esto es lo que nos cuenta en esta mañana Pedro Palacios, alcalde de Cuenca. Trece cooperativas de transporte interprovincial no están operando en la terminal terrestre de Guayaquil debido a las manifestaciones principalmente en la Sierra Central y la Amazonía. Eder Cheme nos cuenta los detalles. Desde el pasado domingo Fausto ha intentado viajar a su natal Ambato, pero no ha tenido éxito. Las manifestaciones en las vías de la Sierra Ecuatoriana le han impedido volver a casa y este martes no fue la excepción. Me agarró lo que es el paro y ya nada ya. El domingo me amanecí justo como dijeron a las 12 de la noche, comenzaron a las 10 de la noche a tapar las vías y ya no hubo chance de pasar. Me quedé aquí. Asegura que necesita regresar urgente, pues debe reintegrarse a su trabajo, donde lleva dos días sin poder asistir. Sí, estoy viendo la opción de coger un avión hasta Quito y ya ni modo, transbordo. Transbordo ya. Cumplir mi trabajo, ahorita estoy con permiso, pero ya no me dan más permiso, tengo que dele y ver como viajo. Como Fausto hay decenas de casos de usuarios que se quedaron varados en la terminal terrestre de Guayaquil. Algunos hasta duermen en los pasillos, otros caminan desorientados y hay quienes están dispuestos a hacer transbordo, con tal de llegar a sus destinos pese a los cierres viales por el paro nacional indefinido. Claro, estamos averiguando el bus para salir a Quito, pero nos dicen que sale a las dos y media. Es el único bus que va a Quito. Si es que no hay ninguna dificultad en el camino. Sí, tendremos que coger carros, motos, lo que haya para llegar a la casa. De acuerdo a un comunicado oficial con corte a este martes, 13 cooperativas no están vendiendo boletos en la terminal terrestre de Guayaquil, principalmente las que se dirigen a la sierra ecuatoriana y al oriente. Estas son Aerotaxi, Alianza Cuenca, Baños, Carlos Alberto Aray, Cita Express, Express Atenas, Flota Inbabura, Flota Pelileo, Kennedy, La Tacunga, Panamericana, San Cristóbal y Trasandina Express. Por el momento no tenemos frecuencias ahorita para ningún lado de la sierra. Tenemos contactos así de compañeros que están en la vía, que todavía no hay paso más que todo. Entonces no podemos vender a la suerte, así boletos. Por eso los pasillos de la terminal terrestre lucen inusualmente despejados. Y a decir del subgerente de la terminal, el flujo de personas se ha reducido casi un 50% durante los últimos dos días. Tanto es así que el día de ayer de un promedio de 40.000 personas que estaban saliendo por día apenas pudieron salir en un promedio de 24.000, 25.000 personas, no más. Entonces esa es la afectación que produce el paro a las personas y a los transportistas. La mayoría de estos andenes en un día común se mantienen totalmente abarrotados. Pero ahora con estos dos días de manifestaciones nacionales, se encuentran así, totalmente vacíos. Ahora los usuarios que no han podido viajar aspiran que el paro concluya, pues temen no poder seguir esperando más tiempo. Para Unción Televisión, Eder Cheme. Más adelante estaremos dialogando con Diego Monsalve, Vice Ministro de Inclusión Económica y Social Mies, sobre el bono Mil Días, un tema importante. Así que esté atento. Antes de irnos a la pausa comercial, amigos, queremos hacerles una invitación muy cordial y sobre todo a que participen en el primer concurso Papá Parrillero. Esto se llevará a cabo el 18 de junio en el Parque Tarquigusho. Puede ganar fantásticos premios para disfrutar junto a su familia. Por eso en esta mañana, a ti, papá, te pedimos envíes un video junto a tu equipo, hasta tres personas por equipo, diciéndonos por qué son los mejores parrilleros y podrán ser seleccionados sin duda. El concurso será retransmitido por Unción Televisión. Envíen entonces un video corto al WhatsApp de la comunidad Unción Televisión, 096-3025-025. Ahí está la publicidad en pantalla. Por favor, cada vez que salga, pues anoten el número, estén atentos y sobre todo, y lo más importante, participen si es que tienen la oportunidad. Siete de la mañana con un minuto. Vamos a la pausa. Al volver tenemos más información para ustedes. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Sabiloe se siente muy bien! En Ecuador nos encanta comer rico. ¿Qué tal un delicioso encebollado? Pero con chiclecitos. ¡Qué rico! ¿Y qué tal una buena parrillada? ¡Con boloncito! ¡No! ¡Un bolonzote! Pero a veces podemos sentirnos llenos, pesados. Mejor acompañar la comida con algo ligero. ¡Sabiloe, que se siente muy bien! ¡Sabiloe es delicioso! ¡Dulcecito súper refrescante! No te hace sentir más lleno. ¡Claro! ¡No tiene gas! Y se siente ligera. Además no empalada. Es baja en azúcar. La comida con Sabiloe sabe muy bien. Y se siente muy bien. Sabiloe tiene sábila de verdad y fibra que te ayuda a mejorar tu función digestiva. Todos queremos comer rico. Y la comida con Sabiloe se siente muy bien. Y ahora con su nuevo tamaño de 75 centavos. Sabiloe se siente muy, pero muy bien. Llegó a Multicines la nueva sala 4D Emotion. Única en el país. Movimiento, vibración, viento, luces, impacto de aire y agua. Para potenciar tus sentidos y sumergirte en la aventura. 4D Emotion. Tus sentidos en una nueva dimensión. Solo en Multicines. Expo Fit 2022 Centro de Exposiciones Quito Del 17 al 19 de junio Entradas a la venta en TicketPlusEvents.com Expo Fit No te lo puedes perder Estamos de vuelta amigos. Seguimos con más noticias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a quienes en este momento se suman a la programación en vivo de Unción Televisión. Queremos como siempre a esta hora de la mañana invitarles a que estén conectados a través de los medios digitales en donde también la marca Unción TV está presente. Así que si no nos puede ver en pantalla por ejemplo está por salir del hogar en este momento a cumplir con sus actividades por favor veanos a través de los sistemas iOS y Android descargándose la aplicación Unción Televisión App en su teléfono o en su tablet y así nos puede escuchar. Luego pues que cumpla sus actividades recuerde este noticiero y toda la programación de Unción Televisión está en las plataformas de YouTube también Facebook y por supuesto otras más como nuestra página web www.unción.tv digitalícese junto a nosotros Unción TV Perfecto, como les habíamos anunciado previo a la pausa comercial siete de la mañana con seis minutos en esta mañana tenemos al otro lado de la pantalla a Diego Monsalve en Viceministro de Inclusión Económica y Social Mies ¿Cómo le va Viceministro? Qué gusto saludarle Bienvenido a primera hora Muy buenos días Hola, muy buenos días Wilmer ¿Cómo está usted? Y todas las personas que nos siguen a través de la señal de Unción Un saludo en esta mañana de miércoles Gracias Diego por acompañarnos Bienvenido, bienvenido Sin duda Tenemos un tema bastante importante en esta mañana para conversar pero antes quisiera empezar preguntándole Ustedes como Ministerio tienen algunos digamoslo así servicios algunas tareas que han sido ya coordinadas algunos traslados algunos sitios bastante lejanos incluso del Ecuador Estas movilizaciones que hoy amanece Ecuador con su tercer día de paro nacional ha impedido el trabajo social que lleva a cabo el Mies por favor empecemos por allí En efecto en algunos lugares específicos no en todas las provincias pero en algunas en algunas provincias sobre todo de la Sierra Centro ha existido la imposibilidad de llegar con nuestros servicios hasta tanto los los niños cuanto los adultos mayores por lo tanto y precautelando esa situación pues ya que muchas también de las instalaciones del ministerio donde están los CDI donde están los centros de acogida pueden primero que están con imposibilidad de llegar hasta hasta las hasta estas instalaciones pero también precautelando como le digo Wilmer en algunas en algunas provincias pues por el momento está suspendida la prestación de algunos de los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social no en todas las provincias obviamente siempre precautelando la integridad tanto de nuestros usuarios cuanto de nuestro personal obviamente Diego esto no es bueno para quienes son beneficiarios de los servicios sociales que pues da el Estado ecuatoriano no es cierto a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y ojalá la situación en las próximas horas se normalice aunque han manifestado de que precisamente estas protestas pacíficas como la llaman los sectores que se han levantado pues van a continuar Diego hablemos del tema entonces de esta mañana mil días de qué se trata este bono por favor yo creo que debemos empezar conceptualizando o contextualizando que uno de los grandes problemas que tiene el país es la desnutrición crónica infantil imagínese usted que somos el segundo país en toda América Latina con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil solamente nos supera Guatemala y claro muchas veces pensamos que el tema de la desnutrición crónica infantil está lejos de nosotros que no lo estamos no lo vemos no lo sentimos no lo palpamos pero es la realidad de prácticamente la tercera parte de las niñas y niños hoy en día en el país aproximadamente un porcentaje del 30% de los niños tienen desnutrición crónica infantil y la desnutrición crónica infantil trae a futuro consecuencias irreparables esa es la gravedad de esta desnutrición crónica infantil y por eso es de que el cuidado y la atención que se le dé a un niño en sus dos primeros años de vida dos primeros años de vida que sumados al periodo de embarazo al periodo de gestación suman mil días por eso es que la ciencia habla de la importancia de los mil primeros días desde la concepción hasta obviamente cuando el niño ha sido cumplido sus dos años este es un periodo importantísimo sin lugar a dudas la época y la temporalidad en donde se producen la mayor cantidad de conexiones neuronales y por lo tanto es necesario que durante este periodo de tiempo sumado a la gestación sumado al embarazo exista un control y existe un seguimiento y una monitoreo por parte del Estado el gobierno y usted sabe siempre hemos escuchado al presidente que tenía como una de sus de sus banderas de lucha precisamente el bajar el porcentaje de desnutrición crónica infantil y desde luego nosotros además con la asesoría internacional y siguiendo por ejemplo la experiencia peruana que ha sido bastante parecida a la nuestra y como han logrado disminuir ellos de porcentaje de desnutrición crónica infantil entonces es un conjunto de actividades es un conjunto de actividades y el bono es una de las actividades o es un componente más dentro de este de este de este gran compendio de otras tantas actividades que sumadas precisamente coadyuvan a que se baje el porcentaje de desnutrición crónica infantil entonces este es un bono de que la práctica internacional la experiencia internacional ha demostrado de que es necesario que exista esta ayuda por parte del estado a las madres embarazadas que obviamente y aquí yo si tengo que ser enfático se encuentran en los deciles o con un puntaje de 29.77 para abajo establecido por el registro social registro social es una institución independiente que más o menos cumple la función para ejemplificar del INE pero en el ámbito exclusivamente de medir los deciles de pobreza y pobreza extrema entonces una madre embarazada o con un niño menor de dos años que esté en los deciles respectivos con un puntaje de 29.77 para abajo se hace acreedora a recibir este bono desde cuando está embarazada hasta cuando el niño cumple dos años el bono tiene dos dos partes la una es una prestación mensual de 50 dólares se le entrega 50 dólares mensuales a la madre y al final del embarazo en tanto en cuanto haya cumplido con las revisiones médicas porque esto es acreditado esto es un trabajo intercomunicado interrelacionado entre ministerio de inclusión económica y social ministerio de salud y ministerio también de educación todo bajo la la articulación de la secretaría técnica ecuador crece y desnutrición que es este esta institución gubernamental que permite que sea donde ella la que confluyan los distintos servicios que prestamos varias instituciones del estado entonces con la revisión médica en el periodo de gestación al final del embarazo recibe un adicional de 90 dólares luego en el primer año de vida del niño si es que cumple con los seis chequeos médicos seis chequeos médicos en el primer año de vida del niño pues al final del primer año se le entregan 120 dólares reunidos y al final del segundo año si es que el niño ha tenido por lo menos cuatro chequeos médicos se le entregan 120 dólares entonces una madre que cumple con todas las revisiones médicas y con todos los requisitos en promedio va a recibir 60 dólares mensuales estos 60 dólares obviamente una forma porque esto es una de las preocupaciones que tienen las personas hemos visto en la práctica internacional de que realmente el porcentaje de desvío es muy bajo muy bajo ya la práctica internacional nos demuestra eso por un lado y por otro lado con los chequeos permanentes se puede ir viendo por parte del ministerio de salud que el niño esté creciendo en forma correcta porque eso es lo determinante entonces ya científicamente los médicos determinan la manera y la forma correcta de crecimiento del niño y obviamente eso nos ha demostrado de que el bono está siendo usado de forma correcta y en su defecto pues se reporta a la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición para que existan las acciones del caso perfecto Diego todo este tiempo le hemos precisamente escuchado y le hemos dejado porque a veces para entender usted tiene que dar la explicación correcta y creo que usted ha sido bastante claro en cómo va a funcionar esto y obviamente el objetivo claro es reducir precisamente esa brecha de desnutrición que todavía sigue latente y que no hemos podido todavía sustituir en nuestro país lo lindo sería tener cero pero ningún país lo ha logrado así que bueno fuera que fuéramos el primero pero si le quiero consultar algunos temas puntuales Diego usted ya nos ha manifestado de que si hay un bono económico es el tema de alimentación también desde el periodo de gestación como tal de la madre pero entiendo ustedes tienen estadísticas ¿no es cierto? y si hablamos por ejemplo de la provincia de la Azuay en comparación con la provincia del Cañar si vamos un poco a la Amazonía la realidad es absolutamente diferente entiendo que con este plan de los mil días de este bono de los mil días ustedes van a iniciar en ciertos lugares en donde sea urgente pues actuar ¿no es cierto? ¿cuáles son esas primeras provincias independientemente de que sea un plan a nivel nacional que será primeramente beneficiado? perfecto es interesante su pregunta porque si bien es cierto el porcentaje de desnutrición crónica infantil que existe en el país está alrededor del 30% no es menos cierto que existen por ejemplo cantones como Huamote en la provincia de Chimborazo cuyo porcentaje rebasa el 50% lo digo esto porque asimismo en la provincia de la Azuay el porcentaje es mayor fluctúa aproximadamente alrededor del 24-23% entonces claro la media nacional es 30% y lo que se pretende es que en los hasta el año en los próximos tres años se pueda reducir en seis puntos en seis puntos por lo menos esta tasa de desnutrición crónica infantil ahora bien en el primer año nosotros hemos identificado aproximadamente 37 mil beneficiarios que están descompuestos de la siguiente manera aproximadamente 17 mil madres gestantes madres embarazadas y aproximadamente 20 mil niños que están identificados hasta los 45 primeros días de vida y aquí es importante yo creo que va de la mano con lo que dije minutos atrás pero usted y además toda la audiencia de Unción nos va a entender y va a darnos la razón la importancia de la captación temprana es decir de que de forma oportuna tanto el Ministerio de Inclusión Económica y Social como el Ministerio de Salud puedan captar a ese a ese niño recién nacido es vital que en los primeros 45 días de vida primero las madres les registren en el registro les inscriban en el registro civil porque uno de los requisitos para que reciba la madre ese ese consolidado de 90 dólares luego de su de su periodo de embarazo es el que le haya inscrito a su hijo en los primeros 45 días de vida para poder incorporarle en los servicios tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Inclusión Económica y Social ¿por qué? porque todo niño y toda madre que recibe el bono pasa inmediatamente a los servicios de desarrollo infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social en donde la práctica internacional ha demostrado de que la consejería es uno de los factores más importantes y preponderantes porque es precisamente nuestras educadoras quienes enseñan a las madres nuevas prácticas alimenticias nuevas prácticas de higiene para obviamente evitar por ejemplo los parásitos que es muy frecuente en los niños y en ciertas áreas entonces son 37 mil usuarios en este en este primeros seis meses del año 2022 se estima que hasta el año 2025 se alcance aproximadamente 85 mil beneficiarios que bueno Diego lo que observamos es más allá de un plan técnico que ustedes lo tienen muy bien pues visto y para explicar a los ciudadanos vemos que más bien es un bono interesante no simplemente es entregar recursos ir y ayudar a la gente directamente sino es ayudar de otra forma desde el comienzo usted nos ha dejado acá puntos claves yo creo que ha abierto una olla interesante también de reflexión no de incluso de quienes serían los beneficiarios que están haciendo los primeros días de gestación con sus bebés por ejemplo porque si desde allí no empiezan con una buena nutrición que esperamos después y ustedes están apuntando a eso y creo que es interesante ya tendremos tiempo Diego de conversar más sobre sin duda este interesante proyecto que vemos que lo está llevando a cabo el MIES y bueno pues muchísima suerte tal vez una conclusión rápida de lo que hemos conversado en esta mañana por favor por cuestiones de tiempo muchísimas gracias simplemente invitar a las madres gestantes y cuyos niños están en los primeros 45 días de vida para que acudan hasta las oficinas y los balcones de servicio del ministerio de inclusión económica y social porque este bono se va a pagar de forma nacional a partir del primero de julio ah que interesante perfecto tienen que llevar algún documento algún requisito o son las que están registradas en el bono de desarrollo humano no más bien no puede existir una duplicidad si ya reciben el un bono no pueden recibir el otro bono lo que tienen que hacer es precisamente si su hijo es un niño está en los 45 primeros días de vida acudir a los balcones de servicio del MIS con el certificado de nacimiento que esté debidamente inscrito el menor o si es que es una madre gestante con la respectiva información del ministerio de salud pueden acudir también al ministerio de salud porque todas las instituciones que estamos vinculadas vamos a hacer las que alimentemos de la información a la secretaria técnica cuando crece sin desnutrición muy bien mucha atención entonces a esos dos requisitos importantes 45 días de haber nacido o en gestación por favor para que puedan ser partícipes por acá nos están consultando no es efectivamente quienes están inscritos ya en el bono de desarrollo humano no podrían porque sería duplicidad de un bono del estado entonces son gente nueva madres nuevas que necesiten efectivamente este dato con esos detalles Diego muchísimas gracias en esta mañana por conversar con nosotros y bueno dejarnos en medio de todo una buena noticia muchas gracias un saludo un abrazo fuerte a la distancia que esté muy bien gracias por acompañarnos en esta mañana hasta luego muchas gracias viceministro del MIES en esta mañana dándonos a conocer un proyecto importante bono de mil días ya tendremos como dije hace pocos minutos más tiempo para dialogar sobre este tema y ver cómo va también poniéndole en el campo y funcionando y funcionando ya en marcha 7 con 22 vamos a la pausa al volver tenemos más información confiable, seguro, estable, veloz así es el internet de Citycom cámbiate a Citycom y te regalamos la instalación llámanos ahora 09-888-72296 búscanos en Facebook somos Citycom Cuenca hasta cuando los vas a ignorar por cada compra que realices en farmacias o Garta de Otorres estás ayudando a generar recursos para la salud educación y bienestar de nuestros niños y niñas abraza su infancia nosotros abrazamos lechamos para ver ¡Suscríbete al canal! 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 Junio desde las 12.30, disfruta de nuestro exquisito buffet gourmet de cuatro estaciones. Parra libre de licores nacionales y bebidas. Además, desde el programa Yo me llamo, Camilo Sesto y Julio Jaramillo cantan a papá en un show inolvidable. Precio por persona, 39.99, incluido impuestos. Reservas al 0992-340985. Tarjetas ProBanco, 5% de descuento. Confiable, seguro, estable, veloz. Así es el internet de Citycom. Cámbiate a Citycom y te regalamos la instalación. Llámanos ahora, 0988872296. Búscanos en Facebook, somos Citycom Cuenca. Muy bien amigos, con estos detalles llegamos a la parte final del informativo Primera Hora. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos. Muy buenos días. Estamos con una temperatura de 7 grados, así que por favor a cuidarnos un poquito más de lo normal. Gaby está por acá, guapísima como siempre. Le digo que no le hace frío porque todos estamos aquí. Mire, por ejemplo, el detrás de cámaras con bufanda, pero Gaby por acá guapa como siempre. Así que ella dice que está tapadita. Perfecto. Le dejamos con ella en el segmento de la comunidad. Un abrazo para todos nuevamente. Buenos días. Que estén muy bien. Gracias.